¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor del Mundo Nécima, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, aunque estamos post-nochebuena, pero seguimos. ¿Cómo te fue por San Juan? Tranquilo, tranquilo y bien con la familia. Ah, qué bien, bien. Don Freddy me ha dejado solo a mí esta semana. Sí. Vino el martes, pues ya está, a mí no ha vuelto abajo. Pero me dicen que él quería estar hoy. Quería estar hoy, pero ya yo hice todo un plan de trabajo. Sí, no. Yo me hice que Don Leo arrancará por acá desde San Juan, no puedo hacerle eso. Así que, quédese disfrutando de sus vacaciones. Así es, así es. Bueno, al pueblo dominicano, estamos post-nochebuena, pero estamos todavía en tiempo de Navidad, próximo a lo que es el Año Nuevo y lo que viene, Día de Reyes. Son estos días para compartir con la República Dominicana. Y entonces, el día de hoy es clave en el mundo porque, por ejemplo, la tradición recoge que es el Día de los Inocentes. Y creo que un periódico ha hecho una exageración en medio de la broma. ¿El qué? Porque el abordaje de temas de derechos humanos y frente a unas elecciones tan cercanas como la de febrero, publicar que la Junta, que por más que digamos que no es un tribunal, en definitiva, la forma de operar es como tal. Que la Junta había prohibido que las mujeres vayan en pantalones a votar y que en tubi, cuando estamos tan cerca. Una broma de mal gusto. No, y delicada porque es decisión judicial, es decir, una decisión administrativa. Y puede hacer incluso que la gente deje de ir a votar, mujeres. Bueno, que confunda a la gente durante el día de hoy mucho, es decir, con preocupación. Yo me cuido con las bromas. Pero esa es una broma que se suciera mucho antes. Pero yo me cuido con las bromas, por ejemplo, no te puedo decir que hay una hija tuya que está grave. O sea, porque te genera una tensión fuerte, o un tema que pueda generarte preocupación. Definitiva, como ya eso se ha ido aclarando en los medios, bien que se sobrepase. Pero la trascendente y sobre todo para nosotros en el sur, los especialistas también en temas culturales y la gente que tiene que ver con la historia de los pueblos. Es que un día como hoy, 28 de diciembre, en el 62, justamente poquitos días después de las elecciones que el profesor Bosco ganó, se produjo la matanza de Palma Sola en las Matas de Falfán, con todo el historial de lo que era la presencia espiritual y significativa en materia de lo que fue Liborio, y todo lo que significó esto como un seguimiento de esos procesos de creencia y de liberación. Entonces, los mellizos, lo que implicó la presencia de Camaño, la presencia de un importante general de apellido Rodríguez, que podía ser el jefe de la policía, del profesor Bosco, y hechos que se desencadenaron y se volvieron violentos, por situación de herida. Hay todo un historial que relatan los historiadores importantes de esta parte de la cultura y hoy, que debió ser de gran relevancia nacional, evidentemente son fechas que pasan casi inadvertidas, efemérides, pero desde aquí la destacamos y entonces expresamos nuestro respeto a todo lo que fue esa tradición y ese proceso de lucha de la República Dominicana, un proceso de organización. Bueno, pues luego de su toque histórico y cultural, que usted hace de costumbre, vamos al mambo ahora. Ahora sí. Bueno, pues en esta semana, ayer, los leones, diputados del PRM, aprobaron, por supuesto, una iniciativa del Poder Ejecutivo, nuevas importaciones con arancel cero. Vamos a ver la historia y luego venimos con nuestros comentarios. Durante la sesión y en el momento en que se conocía el proyecto que permite la importación de alimentos, se le vio al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, apurado por completar el quórum para la aprobación del proyecto. Por favor, no salga nadie. Vamos, vamos. También se aprobó un préstamo por 100 millones de dólares para apoyar el programa Súperate. Tendrá un plazo de hasta 35 años, incluyendo seis veces este periodo de gracia. En cuanto a las condiciones, la República Dominicana pagará un BIRF con una comisión inicial de 0.25% del monto total del préstamo en la comisión de compromiso 0.25% anual sobre el saldo de préstamo no retirado. Más temprano también fue aprobada la emisión y colocación de deuda pública por más de 344 mil millones de pesos, este último enviado a comisión para su análisis, por lo que se espera un informe favorable para la aprobación en segunda lectura el próximo viernes 29 de diciembre. Es lamentable que la oposición no logre entender aquí en la Cámara de Diputados que esta es la casa de la democracia y que la democracia no es un comodín, que la democracia es el derecho de todos a participar, a expresarse libremente, emitir sus juicios, opiniones y consideración y los demás a escuchar y a respetar y luego a tomar decisiones. Y entonces la actitud que ellos muestran es de hacer oposición porque están en campaña full y se van a oponer a todo y van a exhibir ese tipo de comportamiento. Son bonos que van a suplementar el presupuesto por alrededor de 344 mil millones de pesos. Entonces este otro préstamo de 100 millones de pesos es justamente para el programa Súperate, que tanto necesitamos para las tarjetas, para una serie de proyectos de solidaridad. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó la próxima sesión para el próximo viernes a las 10 de la mañana, donde varias comisiones tienen programado presentar informes sobre el proyecto de bonos soberanos y otras iniciativas pendientes. Vamos por muy mal camino y los perremedistas lo están justificando. Señores, estamos hablando de que un programa como Súperate no puede ser sustentado sobre préstamos. Se supone que eso tiene que ser sustentado por los ingresos ordinarios del Estado Dominicano del gobierno. Las recaudaciones ordinarias. Los préstamos generalmente se utilizan para inversión de infraestructura, que aumente la capacidad productiva, que aumente la capacidad competitiva, que aumente la rentabilidad de las empresas. Y con eso el país crece, su PIB crece, y en consecuencia ese préstamo se paga él mismo por el incremento del crecimiento económico. Pero por el camino que vamos, lo que estamos es estresando las finanzas públicas. Llegará un momento en que las finanzas públicas serán insostenibles. Y entonces la preocupación de que este propio año, mientras se siguen incrementando la deuda pública, entonces este año tenemos un presupuesto que disminuye un 20% el gasto de capital, lo que implica 40 mil millones de pesos menos en inversión de capital, y aumenta un 9% el gasto corriente, ¿qué nómina? En 103 mil millones de pesos. Con la condición de un incremento impresionante, vertiginoso, de la nómina pública. Ese camino de aumentar la nómina con botellas, utilizando lo que se debería de gastar en gasto de capital, ya dije para qué, para aumentar el PIB dominicano, llegará un momento en que dentro de poco tendremos unas finanzas públicas insostenibles. ¿Por qué cada año nos hemos quedado por debajo en la inversión de capital? ¿O por qué ese dinero de manera irresponsable? Este gobierno se lo ha pasado tres años y medio comprando alcaldes, nada de eso es gratis y a todos los familiares del alcalde, comprando a todos los partidos pequeños que no están en una posición, en una institución, aunque sea pequeña, pero tienen botellas. Comprando miembros del comité político, y cuartos dirigentes de otros partidos. Y nada de eso es gratis. Una muestra de lo inescrupuloso que es este gobierno es lo que pasó en el Colegio de Abogados, donde el propio candidato del Pélez dijo que lo sobornaron, que lo compraron con cinco millones de pesos. Y el ganador de la elección, el trajano Vidal Pontantini, dijo que se movieron más de 300 millones de pesos. Entonces, es en eso que se está usando el dinero del Estado. Un verdadero abuso. Entonces, miren la otra. Autorización para importar productos terminados. Ya se sabe lo que implicó para la producción nacional. La importación de productos. Desalentó el campo. Mandó a la quiebra a muchísimos productores. Entonces, ¿qué implica que ahora en diciembre se esté autorizando importación la muestra fehaciente del fracaso de la política agropecuaria de este gobierno? Que definitivamente su pensamiento neoliberal, empresarial, oligárquica, oligárquico, lo lleva a preferir las importaciones sobre las exportaciones. Y por eso usted ve, si ve la balanza comercial, se da cuenta que las importaciones se han triplicado en tres años y las exportaciones están por el suelo. Porque se han incentivado las importaciones con esa política de cero arancel y se ha dejado a su suerte al campo dominicano. Por ese camino, evidentemente, que nos va a ir mal. Y por eso es que usted ve, además de la ineficiencia tercera. Porque fíjate en una cosa. El presidente que se hartó con Jota. Se hartó con Jota de decir que le sobraba el nochelito, otra guayaba más. Ahora está reconociendo que se necesita para el año que viene una reforma fiscal. Y yo les voy a decir a ustedes lo siguiente. Voy a utilizar, como he utilizado en varias ocasiones, para desmontar o para repudiar y rechazar los argumentos del PRM ahora. Lo mismo que ellos decían con lo que criticaban al PLD, lo están haciendo ahora todo por el grado superlativo. Antes se decía, no vamos a firmar el pacto eléctrico porque hay un dispendio. Bueno, por ahora, el PLD que había disminuido significativamente el déficit del sector eléctrico ahora se ha incrementado. Entonces, en el 19 pagamos 500 millones de dólares en subsidio al sistema eléctrico y este año vamos a pagar más de 2.000 millones porque las pérdidas se han incrementado. Cuando en el programa estaba establecido que ahora debería de estar para el 2024 las pérdidas en un 20%. Ahora la tenemos en más de un 40%. Dispendio porque ha incrementado de una manera impresionante. La han triplicado la nómina del sector eléctrico. No han hecho ninguna inversión y eso ha traído como consecuencia el incremento del déficit del sistema eléctrico. Lo que impacta de manera importante las finanzas públicas que son quizá principal junto a la amortización y pago de la deuda del déficit fiscal y de la insostenibilidad fiscal a que este gobierno está llevando este país. Entonces yo para finalizar yo le pregunto al presidente y usted que ha cogido el dinero del Estado para politiquería para comprar gente que ha incrementado la nómina en casi 300.000 millones de personas de botellones yo le voy a hacer una reforma fiscal a usted yo voy a firmar una reforma fiscal a usted para que usted siga con la franca chela. Está difícil. La suerte es que ellos no van a estar ahí. Bueno, pero dentro de la óptica gubernamental que yo te sostengo que ellos siempre tienen otro discurso y lo sustentan por ejemplo yo veo ahora eso que a través de diferentes economistas en la República Dominicana se está trabajando el tema de la reforma fiscal en los medios de comunicación son muchas de ellas opiniones supuestamente independientes son vinculadas al poder ejecutivo con el tema este de supérate ahí se han dado todos los fraudes que se han producido y cada vez más el gobierno evidencia situaciones a veces por ejemplo a propósito hoy aparece una renuncia de la gobernadora Montemplata que seguro tiene las dificultades esos problemas sociales que se presentan en los pueblos supérate por ejemplo ha habido robos millonarios en lo que tiene que ver con ese plan social ahora tomar 100 millones de pesos de dólares lo que fuera para sostener una situación que debe ser en base a los ingresos de la República pues debía pero entonces eso se utiliza para el mercadeo político común y particular que desestima a la gente y lo que hace es empoderar a los dirigentes para ellos decidir que hacen y no hacen y en definitiva tenemos una situación social que no llega al día de hoy ustedes seguirán escuchando voces de comunitarios como los de Santiago que le dijeron que le habían entregado una cantidad de bonos y que no se la dieron en Santo Domingo Norte en diferentes puntos del país ha pasado lo mismo que cantidad que un funcionario municipal compraba whisky en San Francisco etcétera desastre pero todo está legitimado porque aparte de eso cualquiera que haga una denuncia le caen los votos encima y lo atrapan con toda la maquinaria que tiene el gobierno vemos ahí un tema que ha preocupado mucho a la producción a los diputados ayer y fue el de la aprobación sin aranceles de nuevo porque a este gobierno le encanta eso que en materia de importación alrededor de 6 mil millones de dólares en desmedro de los productores ahí están por ejemplo los productores de Ocoa que el gobierno dijo que le iba a dar solidaridad y resolver con tema de los puentes y ellos están publicando toda la crisis que tiene Ocoa entonces ahora tenemos ese tema del azúcar que quieren liberarla de los impuestos para fortalecer más por eso no es casual que un empresario importante por cierto de Ocoa que fue senador por el PLD de repente decide que va a apoyar a Luis Vina del Cómodo si es un gobierno de los importadores pero fíjate una cosa ahora hay un problema con el azúcar pero la semana pasada unos colonos del ingenio por venir de San Pedro se estaban quejando precisamente porque el gobierno no nos está apoyando con la zafra claro que no los quiebra no hay producción de azúcar y entonces importan una es la misma crisis de la cebolla una vulgaridad es eso esa es una vulgaridad eso es lo que se llama arruinar la producción nacional los habichueleros de San Juan tienen lo mismo por ejemplo ahorita que hablamos de las alcaldías sucede que cuando tú buscas el presupuesto nacional desde el punto de vista proporcional el gobierno que menos ha invertido en lo que tiene que ver con la asignación presupuestaria es este gobierno ahora le dejan el mazo al presidente de la república ahogan asfixian a todos los alcaldes especialmente a la oposición esa ha sido la estrategia lo asfixian para que entonces diga que viene el chapulín colorado y le resuelve Luis Sabinader y le resuelve por supuesto comprándolo vulgarmente lo que está porque ha demostrado ser un gobierno sin ningún tipo de escrúpulos vamos a la pausa que no 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 ¡Gracias!